Hace un rato, y esto lo vamos a hacer porque ciertamente hemos sido cuando se ha presentado la situación, muy críticos con los agentes de la DGC, el personal de la DGC aquí en el municipio de Moca, de que no hacen nada, de que no realizan el tránsito, viabilizan, de que solamente ponen multas, de que solamente se ponen en las entradas de Moca a poner multas. Yo quiero reconocer hoy, ya que tenía muchos días que al mediodía no utilizaba la calle Duarte de Moca, en el tramo desde la calle Independencia hasta la Fortaleza. Ese tramo es un pandemonio. Desde que da las 12 del mediodía eso se vuelve un desastre. Lo propio en horas de la tarde. Y precisamente es una ruta que por obligación tengo que utilizar muy a menudo, pero lo que había estado haciendo es tomando el centro de la ciudad y utilizando la Antonio de la Maza, que también se entapona, pero yo entendía que para no meterme en el rebú de la Colón, José María Rodríguez y todas esas intersecciones de ahí con la Duarte, entonces prefería hacer la otra ruta. Bueno, pues hoy decidí, ya por un tema coyuntural, pero déjame ir por la Duarte a ver qué pasa. Y oh sorpresa, la que me llevé hace un rato. Por otro lado, había varios agentes de la DGC, por lo menos cuatro vi, cuatro agentes de la DGC, viabilizando el tránsito. Y sobre todo, tomando en cuenta el grave problema que tienen la José María Rodríguez y Colón con la calle Duarte, que son las personas o que van a atravesar la Duarte o los que van a girar o a la izquierda o a la derecha, que es donde se produce el mayor problema. Y otra situación también que pone ese tramo más difícil son los que se parquean en plena Duarte para comprar en los picapollos que están ahí. Pero que con la presencia de los DGC no hay forma de que usted se pare ahí. Porque usted mirando el DGC sabe que si se para ahí lo van a fiscalizar. Entonces usted opta por no pararse ahí, que es lo correcto, es lo ideal. Que usted en una hora pico, ahí en ese tramo a ninguna hora se debiera permitir parqueo, pero mucho menos en una hora pico. Entonces, no sé si tienen varios días haciéndolo, porque le confieso que esa ruta por la Duarte yo siempre la evitaba. Por lo mismo, por el conflicto vial que se forma en ese tramo. Ah, me dice Wilfrido que tienen varios meses haciendo ese trabajo. Entonces, como aquí somos tan críticos y constantemente le vivimos dando fuetazo a las autoridades cuando entendemos que no están haciendo la función que le corresponde, entonces hoy nosotros queremos reconocer, valorar y exhortarle, ojalá que puedan mantenerlo ese trabajo, porque en definitiva a veces eso le tomaba a uno ahí, durar 20, 25 minutos en un tramo de 200, 300 metros y hoy de manera fácil, rápida y ágil yo lo pude hacer en unos 2, 3 minutos. Así es que valoramos, les felicitamos, no debiera ser así, porque no debemos felicitar a nadie, porque está haciendo su trabajo. Sí, lo debemos felicitar porque, y le debemos reconocer eso, porque repito, aquí somos muy críticos cuando entendemos que una autoridad no está haciendo la labor que debe hacer. Y en este tema del tránsito, que es un tema vital, porque usted sale del trabajo, sale a comer, tiene que regresar al trabajo, y se producen una serie de situaciones, se producen una serie de imprudencias de parte de los conductores, de no ceder el paso, de taparte a ti, de no dejar que este, en fin, el día a día, el día a día que vivimos en la República Dominicana y en este pueblo, nuestro pueblo de Moca. Así que quise venir al programa en el día de hoy, con esta acción de reconocimiento para estos agentes de la DGC, a su encargado, aquí en Moca, y la exhortación a que lo mantengan, porque esa es una de las prioridades y una de las funciones de la DGC, que es viabilizar el tránsito. Y hoy lo estaban haciendo muy bien en la calle Eduardo. ACM, al compás del mundo.